¡Hola, José! ¿Qué estás haciendo? Encontré un libro que enseña a aumentar el tamaño de la comida. Genial, ¿no? ¡Súper genial! Me quedé curioso. ¿Puedo verlo? ¡Claro que sí! Solo tengo que poner la mezcla en la manzana y... ¡Qué bien! ¡Funcionó! Ahora tengo una manzana sandía. ¡Qué increíble! ¿Será que el sabor es el mismo? Solo hay una forma de saberlo. ¡Qué rico! Comer toda esta manzana me dejó con mucha sed. Voy a tomar agua. ¡Espera, José! ¡Eso no es agua! ¡Eso es... ¿Qué es? ¡José! ¡Te quedaste gigante! ¡Me gustó! ¡No! ¡Siempre quise ser grandote! ¡Ahora comeré frutas de adultos! ¿Dónde está mi sandía? ¡Está justo ahí! ¡No puede ser! ¡Mi sandía tiene el tamaño de una aceituna. No podré ni saborearla. No quiero ser grandote. ¡Debe haber una receta aquí para disminuir el tamaño de las cosas! ¡Lo encontré! ¡Entonces deprisa! ¡Hacerme grande me dio más hambre! ¡Dame un minuto! ¡Listo, José! ¡Qué bien! ¡Está funcionando! ¡Me quedaré pequeño otra vez! ¡Oh, oh! ¡Perdón, José! ¡La parte buena es que la comida se ve gigante! ¡La parte mala es que mi boca se quedó pequeña! ¡Uy, uy, uy! ¡Creo que no hay receta para volver al tamaño normal! ¡No puede ser! ¡No quiero tener boca de hormiga por siempre! Oye, espera. Si tomaste el azul y quedaste grande, y luego tomaste el rojo y quedaste chiquito, ¿qué tal si mezclamos las dos? ¿Y si no funciona? ¿Y si desaparezco por siempre? Bueno, solo hay una forma de saber. ¡Ay, ay, ay! ¡No me digas que desaparecí! ¿Aceptas una manzana? ¡Qué bueno! ¡Funcionó! ¡Lo logramos, José! ¡Manzana! ¡Prometo nunca volver a cambiarte! ¡Yo amo las frutas tal y como son! ¡Tarán! ¡Hoy es Halloween! ¡Día de dulces! ¡Ay! ¡Y travesuras! ¡Y hoy yo voy a espantar al conejo Obi! ¡Dará mucho miedo! ¡Guau! ¡Quedaste de miedo, José! ¡Este Halloween será muy divertido! ¡El siempre me asusta primero! ¿Escoba de bruja? ¡Ya sé! Ahora sí, doy mucho miedo. Parezco un brujo de verdad. Obby se va a espantar mucho. No lo sé, José. Los brujos de verdad saben volar. ¿Saben volar? Calma. Tengo un plan. Listo. El plan es este. Tú tocarás la puerta de Obby y en el 3 te escondes. Luego, cuando Obby salga, yo paso volando. Él va a caer en el piso del miedo. José, ¿crees que funcionará? Claro que sí. Esto no puede salir mal. En nombre del Halloween. ¡Ahí voy! Con esta cuerda, no puede salir mal. Esta vez espantaré a Obby. ¿Estás seguro, José? Aún podemos abandonar ese plan. ¿Abandonarlo? Na, na, ni, na, no. Él me espantó primero. ¡Ahí voy yo! ¡Oby! ¡Soy un brujo! ¡Voy por ti! Ahora sí, mi plan funcionará. ¡Es increíble! ¡Será toda una explosión! ¡Cuidado, José! ¡Fuidado, José! ¡José, mira! ¿Eh? Conejito Obi, ¿quieres pasear en mi escoba? ¡Dulces o travesuras! Hoy por fin es día de acampar. Finalmente veré las estrellas fugaces. ¡Será súper divertido, José! Y esa lluvia de estrellas solo ocurre una vez cada mil años. ¿Mil años? Entonces no me puedo perder la lluvia de estrellas por nada en este mundo. Mira lo que nos traje. ¡Guau! ¡Qué increíble! Y mira lo que traje para nosotros. ¡Tarán! ¡Vaya! La dejaré justo aquí. Y ahora solo tenemos que esperar para ver la lluvia de estrellas en el cielo. ¡Ay no! Solo hay nubes en el cielo. No se ve nada. No te preocupes, José. Vamos para el otro lado. Allá no hay nubes. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Ya puedo verlas! ¡Yo vea de estrellitas! Yo no veo nada. ¿Dónde? ¡Allá! ¡Ay, José! ¡Eso no son estrellas! ¡Solo son luciérnagas! ¡Ay no! ¡Vamos para allá! Está bien. Hay que correr. No quiero esperar mil años para ver otra lluvia de estrellitas. Aquí quedó bien. Mira, todo perfecto. Dejaré nuestra fogata prendida. ¡Qué ruido fue ese! ¿Será un oso? ¡No! ¡Fue mi pancita! Podemos comer malvaviscos para quitarme el hambre. Voy a buscarlos adentro. ¡Malvaviscos! ¿Dónde están? ¡Ay mira eso! La lluvia de estrellas fugaces que solo pasa cada mil años. ¡Ah! ¡La lluvia de estrellas! ¡José! ¡José! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya empezó! ¿Qué? ¿La lluvia de estrellas fugaces? ¡Ay no! ¡Ya casi se acaba! ¡Haz un deseo, José! ¿Qué deseaste? ¡Tarán! ¡Nacieron! ¡Nacieron! ¿Nacieron? ¿Qué nació, José? ¡Mis jitomatitos! ¡Genial! ¿Pero qué harás con ellos? ¡Salsa de pizza de chorizo! ¡Mi favorita! ¡Qué bien! ¡Yo también amo la pizza! ¿Quién no la ama, verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora que ya tenemos la masa de la pizza, solo falta... ¡Amasarla! Ahora que la masa está lista, quiero hacer como un pizzero. ¡Ay, José! ¡Te enseñaré cómo se hace! ¡Ahora hiciste una pizza sabor techo! Es todo lo que faltaba. Pizza sabor, José. ¡Lo siento, José! ¡Hora del relleno! ¡Aquí están los jitomates! ¡Qué ventajas! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Yese tiene la pizza sabor techo! ¡Eh! 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 Ahora, la parte principal ¡Chorizo! ¡Ay no! ¡Se acabó el chorizo! ¿Cómo haré pizza de chorizo sin chorizo? Tranquilo, José. Hay sabores igual de ricos que el chorizo ¡Pizza de Betabel! Betabel no ¿Pizza de sandía? Por supuesto que no Aquí hay uno que no podrás resistir. ¡Pizza de frijol! Guácala, no. Yo quiero de chorizo José, eso es todo lo que tenemos Ya sé. Plantaré chorizos ¡Espera, José! Los chorizos no nacen de los árboles ¡Tarán! Pizza de... Casi chorizo ¿Pizza de jitomate? Descubrí que chorizo no nacen árboles, pero el casi chorizo sí ¡Guau! ¡Está deliciosa! ¡Ahhh! ¡Mmm! ¡Amo mi pizza de casi chorizo! ¡Hasta haré otra! ¡La receta de José! ¡Vamos! vidéo ¡Mmm! 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 ¡Oh, mam! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mamm!